Un saludo, Dios les bendiga, nos alegra nuevamente saludarles, aquí José y Ángela del Ministerio Inge, y hoy tenemos varias cosas interesantes que contarles para estas vacaciones en el 2019. Muchos de ustedes estaban interesados en visitar el Museo de la Creación, el Encuentro con el Arca, dos ministerios de respuestas en Génesis que definitivamente vale la pena invertir para visitarlos en familia, para fortalecer nuestra fe y equiparnos para testificar en este mundo que cada vez es más escéptico. Queremos contarles que estaremos en julio en el Museo de la Creación, en el Arca Encounter, y por eso queremos invitarles a que puedan unirse a nuestro viaje y puedan conocer estos dos museos junto con nosotros y les acompañaremos en una visita guiada en español. Queremos invitarles a que llenen el formulario que aparece en el link de esta publicación, puedan anotar sus datos, todos los interesados y poder hablar un poco más acerca de los detalles. También queremos invitarles al Facebook Live que realizaremos respondiendo las preguntas, contándoles detalles y el paso a paso para nuestro itinerario de viaje a Estados Unidos. La primera y segunda semana de julio podremos acompañarles en una visita guiada en español, aún personas de otros países de Latinoamérica que quieran unirse, bien pueden hacerlo. Llenen el formulario y nos veremos en un Facebook Live para los interesados para ultimar detalles. Dios les bendiga y anímense a aprovechar esta gran oportunidad. Dios les bendiga y les esperamos. Allá nos vemos. Allá nos vemos.